Muy buenos días amada familia, que hermoso es volvernos a ver en este día y experimentar la gloria de Dios juntos en medio de este tiempo. CDF Niños Online está listo, hoy hemos preparado una increíble aventura para los pequeños de la casa, llámalos ahora mismo para que comience este increíble tiempo. ¡Hola niños! Qué gusto estar con ustedes todas las semanas y compartir las aventuras de nuestra ruleta. ¿Qué les parece si damos inicio a nuestro conteo para descubrir lo que hoy va a suceder en el culto de niños? Vamos todos juntos, no te olvides de dar un fuerte aplauso. ¿Listos? Tres, dos, uno, que la ruleta empiece a girar. ¡Experimenta! ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos nuevamente a nuestro laboratorio CDF. El día de hoy veremos la historia de José. José era un joven que vivía en Canaán, junto con sus hermanos, y su padre se llamaba Jacob. Un día, Jacob le regaló una túnica a José, porque José era su hijo favorito, pero eso solo hizo que sus hermanos le tengan en vida. Una noche, José tuvo un sueño, en el que vio el sol, la luna y once estrellas postrarse ante él. Al día siguiente, él salió emocionado a contarles a todos sus hermanos el sueño que había tenido. Pero simplemente, esto hizo que sus hermanos le tengan mucha más envidia. Incluso, su padre Jacob le reclamó y le dijo, ¿Acaso crees que tus hermanos, tu madre y yo nos inclinemos ante ti? Y ellos ignoraron completamente el sueño que José había tenido. Sus hermanos le comenzaron a menospreciar mucho. Y un día, sus hermanos le vendieron a unos egipcios y también querían que le lleven a un pozo. Y José llegó a Egipto y trabajó como esclavo. Mientras era esclavo, tenía muchos trabajos. Trabajos demasiado duros. Pero en todos los trabajos que hacía, la mano de Dios estaba sobre él. Mientras él trabajaba para un egipcio, le llevaron a la cárcel injustamente. Pero él notó que él tenía un don de interpretar los sueños. Y de esa manera, le ayudó a dos amigos que tenía en la cárcel. Y luego, le ayudó a Faraón. Como Faraón había tenido un sueño, José le interpretó. Y como lo ayudó con eso, Faraón le puso como el segundo hombre más importante sobre todo Egipto. Y de esta manera, José llegó a ser conocido por su gran sabiduría y poder. Un día, hubo mucha hambre en Canaán. Y el padre y los hermanos de José tuvieron que ir a Egipto. A José se le hizo muy difícil perdonar por todo lo que había pasado con sus hermanos. Sin embargo, él lo hizo. Limpió su corazón. Abrazó a sus hermanos. Y su padre Jacob recuperó sus fuerzas porque se sentía muy alegre. Y así, José creyó en el sueño que una vez le dio Dios. Pero lo más importante es que José pudo perdonar. Y muchas veces nos puede pasar lo mismo a nosotros. Cuando alguien nos ha ofendido, Dios nos da la fuerza como le dio a José para perdonar. Así que recuerda, si es que alguien te ha ofendido, tú debes perdonar para mantener a tu corazón limpio, como lo hizo José. Y ahora vamos con nuestro experimento. Para este experimento, necesitarás dos cartulinas blancas. Necesitarás un plástico transparente que lo puedes sacar de una carpeta de un protector de hoja. Necesitarás un marcado rojo. Necesitarás un marcador negro. Y por último, vas a necesitar goma. Comenzamos a armar nuestro experimento. Lo primero que tendrás que hacer es con la cartulina blanca la vas a dividir en la mitad dejando un pequeño espacio de aproximadamente un centímetro. Y luego recortarás y saldrá este pedazo de acá que lo desecharás. Te quedará algo más o menos así. Después, con la otra cartulina harás un pedazo de este tamaño que posteriormente lo pegarás aquí. Solo le pegarás en la parte inferior para que esto quede así. De esta manera. Después, con el pedazo de plástico y otro pedazo de media cartulina lo juntarás de esta manera con goma. Con nuestro gomero. pondrás goma aquí y lo pegarás. Cuando lo pegues te va a quedar algo así. En el plástico tendrás que dibujar un corazón y en la cartulina otro corazón. Si te das cuenta tendrás que pasar tu marcador negro por el perfil y el corazón rojo enteramente con el marcador. Después que tengas esto pegado tendrás que unirlo de esta manera. Esto que ya está pegado y este espacio que dejaste lo pegarás de esta forma. Y te quedará algo así. Tenemos lo que cubre la parte del medio y ahí introducirás el corazón pintado de rojo por la parte inferior y el corazón cristalino por la parte superior. Y te quedará algo así. Y eso es lo que queremos representar. Cuando un corazón no perdona está así de vacío pero cuando un corazón perdona está así de lleno y toma su color. Miren qué hermoso cuando no perdonas y cuando perdonas cuando no perdonas y cuando sí lo haces. Así que procuren perdonar para que su corazón siempre esté lleno. Muchas gracias gracias por atender este experimento. Recuerden que siempre tienen que conectarse porque vendremos con nuevos experimentos en las semanas siguientes. Adiós. Gracias profesor Ingenio por recordarnos lo valioso que es el perdón. ¿Se dan cuenta niños? José tomó una decisión muy importante y muy valiente perdonar a sus hermanos a pesar de todo lo que le hicieron. Debes saber que el perdón no es una emoción es una decisión del corazón. Dios quiere que tú camines en perdón con todas las personas aún con aquellos que muchas veces es difícil perdonar. Debes saber que la verdadera paz viene cuando uno perdona de corazón. ¿Qué les parece si damos paso al búho sabio para que nos enseñe el versículo de esta semana? Adelante búho sabio. Versículo de la semana. Niños y niñas bienvenidos nuevamente a mi casa. Vamos a ir al libro de la sabiduría para leer el versículo que he preparado para esta semana. Mateo 6 14 y 15 Si ustedes perdonan a otros del mal que les han hecho Dios su Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes pero si ustedes no perdonan a los demás tampoco su Padre los perdonará a ustedes. El perdón es el camino de una vida bendecida. Una vez más Mateo 6 14 y 15 Si ustedes perdonan a otros del mal que les han hecho Dios su Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes pero si ustedes no perdonan a los demás tampoco su Padre los perdonará a ustedes. Chao niños. Listo niños ¿Les parece si oramos juntos? Por favor cierra tus ojos donde tú estás y caminemos en unidad en esta oración Amado Señor en este día decidimos hacer como José perdonar de corazón a todas aquellas personas que nos han herido y nos han lastimado Señor aún aquellas que muchas veces no quisimos perdonar pero hoy entendemos que debemos perdonar Señor porque es un mandato de los cielos para nuestras vidas enséñanos Señor a vivir en perdón todos los días de nuestras vidas y a saber que cuando perdonamos hay paz en nuestros corazones gracias te damos Señor por todo lo que hoy hemos experimentado te damos la gloria y la honra solo a ti porque eres nuestro Dios en el nombre de Jesús Amén que importante lo que hoy hemos aprendido perdonar debe ser tu forma de vivir todos los días de tu vida muchas gracias niños por acompañarnos en este día nos vemos la próxima semana para una nueva gran aventura en CDF Niños Online y recuerda visita nuestro canal y dale like a nuestro video y compártelo con todos los amigos que están a tu alrededor chao niños y que Dios les bendiga ¡Gracias!